Miren esto donde paro el carro Miren esto Ya le tiré el pote hasta hacer la necesidad para el seguro de ella Para que vea todo Ay mi madre miren esto Estos locos porque saquen a la mujer a ver si esta el otro lo que esta No, no, ya creia que iba a parquear para eso Eh, voy a parquear para eso Ay la mujer con la, ah no con el estodo no No voy a hacer que le meta marcha atrás Si, si ya tiene el carro ondando, el carro ya lo va a apagar en un momento Ay esa pobre mujer ahora como mira ahi Que si son nietos de barata No, ya esta tirada Oye pero ni rompio, ni rompio la pared Se metio en el mismo Ni la pared no Caio de fly and catching Caio de fly and catching Mi marido caia hacer Hacer rato Yo lo cheia a una vestida de verdad Pero esta trabajando o le esta pasando O le esta pasando Quien esta pasando Oh, you're killing me ¿Está en el carro? No, si lo practica no le sale No, si lo practica no le sale Si lo practica metense no le sale tambien No, si lo practica no le sale Este señor no se lo ha llevado el carro Porque Dios es muy grande Porque mire estaban sacando mandados de este carrito No, si lo practica no le sale Y ya esta así No, si lo practica no le sale Y ya esta la otra de la calle la otra de la calle no te preocupes mira y va a dar para atrás Ahí viene para atrás. Ah, va a caminar de todo el carro. Mira donde el parqueo del carro. Se extrayó contra aquello. No, no. Mira. No, y la mujer queriendo prender el cigarro y todo. Ay, mi madre. Ahí está dando para atrás. La bárbara, la bárbara. No, en la policía de estas montañas tipo... Digo yo. Mírala ahí. Llegó un zapatito. ¿Y es la dueña de la casa? La pobre dueña de América que está ahí adentro. Un ataque nervio. Es dueña de la casa. ¿Está vino o se creía que era el 836 para dentro? Tú lo tienes a lo máximo hasta abajo. El 836. Oye, eso es la que me llamaba la policía. Me extraña que tú creas que lo tengo entonces. Miren cuántos carros. Y cuántos chismosos. Mándale la noticia 23. Ahora va para Facebook. Sí, mandale la noticia 23. Siguiente lo último. Hoy, como. Lo mismo. Gracias por ver el video.